San Pedranos han concluido que las próximas autoridades deben priorizar la generación de empleo, acceso a la educación y salud para el pueblo. 16 días restan para el próximo proceso electoral que elegirá las autoridades de los próximos cuatro años y al menos 40 días para la entrega oficial a estas nuevas autoridades. Más allá de las encuestas digitales, PTV ha consultado a la población sanpedrana que debe priorizar el próximo presidente cuando reciba su cargo. Lo más principal es los empleos porque está un poco bajo los trabajos, porque en vez de por eso hay bastantes personas que mejor son así como a emigrar a otros países, porque como no hay empleo aquí. Hay seguridad y salud. Esto está perro, esto nadie lo arregla, aunque llegue quien llegue, esto nadie lo arregla. Lo que necesita el pueblo, salud, educación, empleo, muchas cosas. Ningún candidato se escucha ofrecer algo, ninguno. Se están preocupando más que todo por sus propios beneficios. La generación de empleo, la salud y la educación, que son los tres pilares bien importantes dentro de las necesidades básicas para que la sociedad pueda desarrollar. Tienen que atacar la corrupción, tienen que atacar lo que es mejorar la educación, arreglar todas las instituciones físicas de las escuelas y colegios de Honduras para que los estudiantes vuelvan a sus clases presenciales y puedan recibir sus clases. Y necesitamos, en el Valle de Sula, necesitamos que nos arreglen los bordos para que el Progreso, la Lima y San Pedro Sula no sufra de inundaciones. Trabajo, educación y salud son pilares y necesidades básicas de una sociedad que deben ser construidas y garantizadas por el Estado en una república. La realidad es esa, 73% ha subido el índice de pobreza en Honduras. O sea que todo lo que se ha derramado en riqueza, en deuda pública, en presupuesto nacional para el combate de la pobreza, no ha servido de nada, pues. O sea, o no se ha hecho nada realmente y esos dineros han ido a otro grado. Pero al carecer de un buen sistema de educación, salud y condición económica, esta necesidad se convierte fácilmente en la promesa del siguiente candidato y para el hondureño una noble esperanza de que en el futuro esta realidad pueda ser diferente. Informo para Impacto BTV, Kenya Chinchilla. Gracias.